¿Qué es el arma encontrada en el vehículo de la víctima? Es una arma utilizada, aunque se tiene que corroborar con la pericia balística en este caso para determinar si ese proyectil salió de esa arma. No se descarta que pueda haber sido utilizada también otra arma de misma calibre, lo cual sería poco común, pero bueno, vamos a esperar corroborar que esa fue el arma utilizada en el hecho. ¿Qué muestran las cámaras y qué se puede saber de la mecánica del hecho? Bueno, hay muchas cámaras públicas y privadas que fueron aportadas a la investigación, se están haciendo todos los relegamientos, hay algunas cámaras que tienen algunos ángulos más nítidos que otras en cuanto a la posible identificación de las personas, o por lo menos de las características físicas de estas personas. Son dos que llegan en una motocicleta. Si bien de la mecánica del hecho en sí no tenemos todavía corroborado ciertas cosas y las líneas que hay preferimos mantenerlas en reserva para no interferir en la investigación, se infiere que luego de ser herido la víctima y que salga huyendo del lugar, los indicados como agresores, uno huye en la motocicleta en la que habían llegado y el otro en el auto de la víctima. Entendemos que se ha dado cuenta que de un robo, porque esto no hay otro indicio que no sea un robo al voleo sin inteligencia, sino al ver la oportunidad de poder sustraerle las pertenencias a la víctima y por alguna razón que todavía no tenemos claro le disparan, ha dejado el auto encendido y en el apuro de escapar de la escena del hecho ha perdido el arma que se ha encontrado en el auto. ¿Qué pasa con ese arma que se encontró? ¿Tiene un número de serie? ¿Tiene que tener un dueño? Sí, el arma tiene un número de serie visible, esto es la identificación registral de esa arma, se han hecho ya las medidas investigativas respecto del titular de esa arma, obviamente la mantenemos en reserva por el momento porque es una línea concreta de investigación, pero ya eso está en curso y también se está haciendo un relevamiento en el sistema de denuncias para determinar si figura esa arma en alguna denuncia como un hecho robada o perdida, hasta este momento no hemos tenido aviso de que se haya podido hallar alguna denuncia de este tipo, pero sí hay medidas concretas respecto del arma que mantenemos en reserva y obviamente informaremos dentro de lo posible. ¿Del cuerpo de Joaquín se puede extraer solo una bala? Solo un proyectil calibre 40 en la zona de la Ingle que será peritada con el arma encontrada. ¿Testigos directos del caso hay? Hay datos que se han aportado, preferimos por ahí también permanecer en reserva de algunas cuestiones, no solamente por respeto a la familia, sino también por respeto a toda la gente que fue aportando datos, pero sí han llegado algunos datos que, bueno, algunos tienen más asideros que otros, pero no son líneas que se descartan en este momento. ¿La gestión se confirma dos disparos en relación al examen que se realizó en el Instituto Médico Legal? Sí, en la autopsia del día de ayer nos han pasado el dato que han sido dos disparos, que de la zona de la Ingle se ha podido recuperar un proyectil calibre 40, que coincide con el calibre del arma hallada en el auto, que en principio se infiere que sería el arma utilizada en este hecho, más allá de que se tienen que hacer las pericias en balística para determinar si ese proyectil fue disparado por esa arma, sin descartar que podría haber otra arma calibre 40, lo cual no sería lo más concreto, pero bueno, vamos a esperar que se confirme esta teoría. ¿Las imágenes de las cámaras de seguridad que se están analizando son de casas particulares, de ahí del barrio, de los negocios? Hay diversas, hay cámaras de seguridad privada, hay cámaras públicas, aprovecho este medio también para agradecer a gran cantidad de vecinos de la zona que han aportado sus cámaras, han aportado datos, más allá de que se está gestionando una recompensa económica para todas aquellas personas que puedan aportar un dato concreto, la población en este caso ha aportado muchísima información, sobre todo en las primeras horas, que es cuando es importante poder relevarlos.